El PI es nuestra carta de navegación, es la manera en que mantenemos la calidad educativa. Por eso hemos creado la Decanatura de Innovación Educativa y Fortalecimiento del PI. Desde ahí esperamos innovar, pensar nuevas trayectorias, mirar hacia dónde apunta el mundo en términos de educación para poder acompañar la universidad a transitar nuevos caminos. Desde allí esperamos tener articulación con todas las facultades y apoyar todos los procesos académicos y sobre todo enriquecer la vida de nuestros estudiantes. Esta nueva área es de todos y para todos.